Novedades de Liga Deportiva Universitaria de Quito que ya realiza sus trabajos de pretemporada en especial partidos amistosos, lo ha hecho en Casa Blanca y ya muchos de los jugadores se acoplan La prensa quiteña destaca mucho el trabajo de Liga de Quito en cuanto a sus nuevos jugadores que se están entendiendo muy bien, así lo mencionan Más adelante, a continuación novedades del cuadro blanco Primero que todo agradecido con el club, con los compañeros he tenido un recibimiento de la mejor manera Importante saber que el grupo está más que todo unido y tiene los objetivos en claro y eso es lo que más fundamental tenemos en mente y esperar, como le digo, tener mucho triunfo Yo creo que hay que tener mucho respeto, pero a la vez como le digo, los grandes equipos, los grandes jugadores se ven dentro del campo de juego y se verá reflejado el día del partido quién será el mejor equipo y nada más, como le digo Bueno, estamos concentrados, motivados y esperando a la hora del encuentro para hacer las cosas